Vamos con todo, vamos con todo ¡Gloria a Dios! ¡Vamos Walter! Con toda la fe, en el nombre poderoso de Jehová ¡De los ejércitos! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios en la santuja! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Sí, señor! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Poder en Cristo! ¡Hay poder! ¡Hay poder en la sangre poderosa del Señor Jesús de Nazaret! ¡Gloria a Dios!